¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a que estamos arrancando un nuevo video. Sí, me estoy yendo, estamos en Santiago de Chile. Me estoy yendo para Quilicura, para la zona de los outlets. Tenemos que hacer una combinación, subte, son dos líneas de subte que tenemos que combinar y un colectivo. Es casi una hora y pico de viaje para llegar a la zona de outlets. Ayer estuvimos en Costanera Center, acá te dejo el video por si no lo viste y vas a entender por qué vamos a los outlets. Bueno, ¿están preparados? Dale, yo soy Mauro, esto es Mauro del Destino, me voy para los outlets en Santiago de Chile. Había frenado un poco el golpe muchacho. Vamos a combinar con la línea A2, vamos a hacer combinación con línea A2. que esta es la línea amarilla, la que nos lleva al final del recorrido, en realidad tengo que bajar a una estación antes del final del recorrido, para poder combinar con el colectivo B12, que es el que nos va a llevar hasta la zona de los outlets. Se inicia el cierre de puertas. Bueno, salimos de la estación Zapagadores, supuestamente tenemos que combinar ahora con el colectivo, con el B12. Vamos a ver con el colectivo B12, bueno, no tengo ni idea. Quiero hacer también una aclaración. A ver, nosotros somos de una ciudad donde no hay subte. Los subtes me los cruzo cada vez que salgo viajar. O sea que estoy al borde del error con los subtes para 3 minutos. Por ende, es más meritorio esto, esto es más meritorio. Acabo de salir del subte Zapagadores. Hay parada de colectivo por todos lados. Bueno, vamos a resolver este enigma. ¿De qué forma? Preguntando. Preguntar, cosa que cuando vos vengas, ya sepas dónde lo tenés que sacar. Y ahí tengo un cartel de B12 que vamos a ver. Ahí está la estación, ¿eh? Estoy haciendo un par de metros por acá. A ver, vengo por acá. Tiene pinta de ser este, ¿eh? Tiene pinta de ser este. ¿Para qué vamos a preguntar? Esto es sencillo. Mirá, lo voy a hacer de vuelta para que no confunda. El metro te deja ahí, ¿bien? Vos salís caminando, por acá, derechito. La nada misma, es solo un par de metros. Pero viste, salís y ¿dónde estamos? Bueno, solo un par de metros. Te metés por acá. Rápido, y acá hay una dársela colectivo. Darsela colectivo. Perfecto. Y acá esperamos a que venga el B12 que nos va a llevar a Quiricura. No sé, está ahí. Me dijeron que no puedo ir, así que lo espero acá, qué sé yo. Bueno, soy un poco ansioso. Ahí viene avanzando el B12. Yo siento que estoy en Belgrani 180, ¿eh? Creo que me siento identificado con el barrio. Bajamos del colectivo. Bueno, me acomodan un poco los pelos y allá vamos. ¿Qué hora es a todo esto? Estaba listo. 11 menos 20. Bien. Listo. No dio tanta vuelta. Señores y señores. El outlet. Bienvenidos. Vente, deja enfrente. Viste, estaba peor. Bueno, ya estamos dentro. Voy a tratar de entender cómo es porque veo que hay diferentes tipos de accesos y sectores. Ahora estoy yendo al de Nike. Quiero hacer una aclaración porque no hay nadie. Yo solo me parece acá dentro. Pero es lunes y es temprano. Son las diez y media, más o menos. Así que veremos qué onda. A ver qué pasa acá. Están todos calladitos. Siento que esto es una película de terror. Ahora vos lo estamos descubriendo juntos, ¿eh? Ah, fíjate, está bien. Y tenés la división de pasillo, ¿bien? Acá está Nike. ¿Dice 50% de cuánto? Producto seleccionado. Bueno, ok. Bueno, dentro de esta historia hay más o menos... Estas están en precio totalizada, ¿no? 100 dólares. Nada de otro mundo. Pero sí, a esa bolilla están mucho más gratas. Los 32 mil pesos son unos 40... 40 dólares, ¿no? Más o menos. Recuerden convertir, chicos. Es la mejor forma de que nos pongamos de acuerdo. Así no me vuelvo muy loco. Pongan los calculadores, fíjense. Estoy viendo algunos modelos lindos. Por ejemplo, extraños vos trabajantes. Difícil de encontrar. 49 mil. 40 mil. Hablando de los modelitos clásicos. Ahí hay de 31900. Esa es la sonda running. Mirá. 31900. 54 mil. 54 mil. Muy bonita, pero muy cara. Bueno, el tema es que en realidad ahí me estaban diciendo que no hay muchas promociones. Después voy mirando esto. 50. 50. Bonita. Pero insisto, no hay muchas promociones. Me acaban de decir que... Bueno, nada. Lo que estaba buscando eran promociones. Si no hay promociones, seguiremos viaje. Nike, poco me defraudó. No te voy a decir que no. 50 mil al Barça. Eh. Estaba lindo. Pero también, caro. No hay promociones, seguimos viaje. Salimos de Calvin Klein con... Vos sabés que tengo una fascinación con... Los boxers de Calvin Klein. Los amo. Los amo. Y te los recomiendo. Hola. Muy buenos. Bueno, no. En realidad, 20 mil, salió el box de tres. Y había promociones, pero no me interesó mucho al resto. Las camperas estaban caras. Cuando digo caras, nada. Había una campera por 200 y pico mil pesos chileno. Otra por ciento y pico mil. Las camperas, quizás más comunes, por 94 mil. Las remeras por 29 mil. Datos que te voy tirando. Acordate. Se cuenta. Pasar a dólares. Bueno, dentro de la adidas terminé encontrando dos pares de zapatillas en oferta. Uno lo pagué muy barato. Un pares de zapatillas grises. Ahora las vamos a ver. Quiero que vean lo siguiente. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con los carteles, por ejemplo, con 50% de descuento en algunas prendas seleccionadas que son en todos los arcos centrales que están acá. ¿Bien? Eso es una cuestión. Después, cuando vos te alejás de esos arcos centrales y vas a dar ropa que realmente tiene sentido. Por ejemplo, vamos a mirar el precio de este. Está en 32 mil 900 pesos. No sé, vamos a la parte por ahí más urbana. Este es el punto. Mirá. Buso urbano. 54 mil 900. Divino, pero a mi gusto caro. Y si vamos acá, por ejemplo, 17 mil 990. ¿Bien? Por ejemplo. Y después tenés este otro tipo de usos. Que este tipo de otro de usos está en los 39 mil 900. ¿Bien? Sector de hombres. Vamos para el sector zapatillas. ¿Bien? Hay botines. Los botines 119. ¿Y este no tiene promo? No tiene promo. Bueno, acá había una cuestión con los tickets con los que tenían amarillo. Por ejemplo. Perdón. Rojo. Este. ¿Ves? Este vale 55 mil 900. Que es este. Que todavía no entiendo si es un botín que es. Es algo medio raro. ¿Verdad? Es algo medio raro. Y te queda a la mitad. Muchas zapatillas de niño. Por 20 mil. 19 mil. Como por ejemplo. Para que tengas una idea. Y, por ejemplo. Mirá. Esto lo que encontré. Que fue la perlita del día. Las grises. Muy lindas las grises. 29 mil 900. Tenía el rojo. La mitad. Así que. Fue un golazo. Y también estas. Que me gustaron mucho. También me llego una de estas. Que esta estaba en 47 mil 900. Y quedó. En 23 mil 900. Nada que. Alguna de las cosas que hay. Como para ver. Todo en ronda los 40 mil. 50 mil. Salvo las que tienen promociones. Que por supuesto. En este caso. La promoción de esta fecha. Es al 50%. Como para que tengas. Una. Una idea. General. Con respecto. A tipos de modelos. A tipo de zapatillas. Mirá. Este me hace acordar. Una re vieja. Que tenía. Me hace acordar. Una muy vieja. Que tenía. Que venían con esto. Tapando los cordones. Uy. Que flash. Me estoy comiendo. 104 mil. Te queda en la mitad. 54 mil. Bueno. Hay público para todo. No voy a dar mi opinión. Pero estas subas. Lo que pasa. Estas son de chicas. Me parece. Pero mirá que lindas son estas subas. 35 mil. Estas tienen. Cositos de la mitad. No. Estas quedan en 35 mil. Bien. Como para que tengan. Una idea general. De alguno de los modelos. Que puede llegar a ver. En Adidas. Y el tema promociones. Te repito. En la góndola principal. Donde estaban las cosas. Para el día del parque. Con el 50%. Había algo interesante. En el resto. La verdad. Que no me terminé. Interesar mucho. Me parecieron. Los precios. Relativamente altos. Voy a hacer una aclaración. Mientras que estaba haciendo el video. Se me acercó. El encargado del local. Para hacerme un pedido. De muy buena manera. Lo quiero agradecer. La verdad. Y me dijo. No, no. Estoy trabajando tranquilo. Así que. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente de Adidas. Bien. Con estos carteles. Con estos carteles. Dijera mi amigo. El gallego. Hay expectación. Bueno. Después de estar dando vuelta. Un rato largo. Encontramos zapatillas por. 34.900. Clásicas. Hay alguna de. 24.900. Por ejemplo. 24.900. Hay varias de 24.900. Dentro de toda esta ala. Tienes todo lo que tiene que ver con. Con remeras y demás. Hay una remera por. De. 9.000. Que son estas. Que son las deportivitas. Por 14. ¿Ven? Lindas remeritas. Originales. Dentro de eso. Hay unas camperas. Que estaban buenas. Que son unos camperones. Que son estas súper infladas. A mi no me quedan muy bien. ¿Ven? Que estaban. 39.900. Son las infladitas. Lindas. Y después tenes todo el sector. De lo que es. Relativamente. Lo más nuevito. Que tiene que ver con ese sector. Que está ahí. Bien. Que por ejemplo. Vamos a chusmear. Vamos a chusmear. Vamos a chusmear este. Este me gustó. Este 26.900. ¿Ven? Que son los que vienen también. Viste ahora. Que vienen. Fit. Ajustaditos. Están buenos. Las remeritas. Más. Más. Clasiconas. En 12.900. Como para que tengas una idea. Esto a los que les gusta el basquet. Les va a encantar. ¿Ves? Una locura. Eh. Buenísimas. 34.900. Las Clyde Ball. No. Muy buenas. Están en este color. Y están azules. Acá están. Como sabía que ve. El fanático me va a gustar. 29.900. Esta. 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 Están. dentro de lo denominado sale. Si. Hay. Mucha. Variedad. Hay mucha variedad. De todo tipo. Botines. Por 24. Por ejemplo. Estos de. Estos de. Estos de. Estos. 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 Estos me gustaron. Pero en ATG jugan muy bien en el fútbol para ponerte esto. Yo no paso. 24.900. Estos están. 59.900 con tapones. Todos lo que son los pares últimos. que tienen un 70% de descuento en la gran mayoría, mismo también para las chicas, mismo para las chicas, porque al fin y al cabo más o menos está lo mismo. Bueno, hay algunos pares que por ahí más baratos, acá estoy viendo uno que me va a decir muy feo, bueno, qué sé yo, 14.900, pero después también tenés de 27, de 29, de 19, hasta ahí se ve que, ¿cómo está ahí se ve? 24.900, acá tenés por ejemplo las pares deportivas, acá tenés uno en 20, 29, variado, muy variado, te soy sincero, esperaba un poquito más, qué mal que te veo. Bien, cerramos la visita al Buenaventura y nos vamos a ir al Estón, que supuestamente queda acá nomás, supuestamente, así que para ahí vamos. De acá nada, lo que tenías que ver ya lo viste, me parece, saca tus conclusiones. Yo una escotita compré, ¿sabes? Lo que sí confirmo ahora que nos vamos es que está llegando la gente, que abrieron todos los locales, me parece que llegamos muy temprano, que abrieron todos los locales y que está llegando la gente. Bueno, solo que me dijeron acá salgo y camino por esta avenida, son cerca de 10 minutos por lo que me dijo y llego al Estón. Yo había leído que era cruzando una calle, bueno, parece que no era cruzando una calle, parece que era un poquito más para allá. Acá está el Estón, en realidad tenés cuidado porque allá hay otro más que se llama algo así como Oulet Boulevard y no es ese, yo creí que iba a ser ese y este tenés que pegar un poquito una vueltita, tiene una parada de colectivos ahí un poquito adelante, así que está bien, del mismo 12. Vamos a ver qué hay acá. Bueno amigos, como resumen de esta travesía que hicimos, encontramos mejores precios en este lado de los Aulet. Sí, igual dependiendo la época del año, nunca se olviden que la época de rebajas acá arranca en agosto, si no me equivoco, julio-agosto, que dicen que son muy buenas y que encuentran muy buenos precios. De por sí, en este momento, yo no encontré buenos precios, esa es la verdad. En los dos Aulet, los precios son los mismos hasta el punto que les voy a hacer una infidencia, que se los conté al principio de todo esto. Compré en Calvin Klein los Boxer, que eran talle L, y solamente había blancos. Bueno, lo divertido es que viene acá también, solamente había blancos, o sea, son los mismos. Los precios y los productos que había en los Nike y en los Puma y en los Adidas eran exactamente los mismos, por ende, realmente no veo gran cantidad de diferencia en hacer uno y otro. Quizás este sea un poco más lindo que el otro, estéticamente hablando, lo digo. Eso queda en el gusto de ustedes, por ende, yo de esta forma doy por cerrado el tema. Algunas cositas me compré, ¿ya lo vieron? Vengan, está bueno, es algo distinto, está bueno hacerlo. Volvimos a tomar el colectivo porque volvemos a ir a Zapadores. Ahí está, el 500B, 500 iba a decir, vas a colmar el pato. El B, el B12, que se nos va a llevar de vuelta. Recuerden, el Heston está allá, o el Hespa está allá. El otro está por allá, y acá enfrente hay uno que no fuimos, que no sé si vale la pena, pero la verdad que ya está. Mi tiempo de doble acá terminó. Ahora sí, ¿cerramos? Dale. Yo soy Moro y esto es Moro Indestino, no se olviden preguntas, consultas, en el cajón, abajo, tu like, sirve un montón, sirve un montón, y suscríbete. Nos vemos en el próximo capítulo, dale, nos vemos en el próximo capítulo. Bye.